Tiene vocación para la acción Tiene un centímetro de compasión Este chico no quiere más Y aunque se ha ganado su libertad Sin por así no puede ser Ella solo piensa en volverlo a hacer Una vez, otra vez, otra vez Vicio, la tuya es vicio Vicio, es vicio no más Es la criatura de rock and roll Y no conoce la palabra, no Ella es agresiva y de buena calidad Siempre está vestida para matar Ni por así, es todo calor Y es la solución si va con el amor No quisiera con ser el favor Vicio, lo tuyo es vicio Vicio, es vicio no más Vicio, lo tuyo es vicio Vicio, es vicio no más Vicio, lo tuyo es vicio no más Vicio, lo tuyo es vicio Vicio, lo tuyo es vicio Vicio, es vicio no más Vicio, lo tuyo es vicio Vicio, lo tuyo es vicio Vicio, lo tuyo es vicio Vicio, es vicio no más V senin el seminario Quién eres tú Un forastero Viertopla, dueña del bar Quién eres tú Un forastero Soy nuevo en el celular ¡Suscríbete al canal! 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 Situación es crítica, arriba en la central, la ciudad alta y rígida, ya es solo puro metal, la superficie espera, super hogar de alcohol, por nidos de escaleras, nos comeremos el sol. Bajo la tierra nueva, hay una nueva acción, somos de la frontera, tomamos el control. Bajo esta luna eléctrica, pienso en un sol de neón, un mundo subterráneo, somos nosotros hoy. Los héroes postergados, desde un mañana mejor, ya no esperamos nada, porque mañana es hoy. Bajo la tierra nueva, hay una nueva acción, somos de la frontera, tomamos el control. Situaciones fuera de control, emociones fuera. Situaciones fuera de control. La situación es crítica, arriba en la central. La ciudad alta y rígida, ya es solo puro metal. Bajo la tierra nueva, hay una nueva acción, somos de la frontera, tomamos el control. Somos de la frontera, somos de la frontera, donde nos llega el sol. Situaciones fuera de control. 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 La frontera fuera de control. Situaciones 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 fuera de control. Jenny es la mujer que amo Y yo no comprendo por qué La pasan a buscar Y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes-Benz Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Y olvida los Mercedes-Benz Desde mi punto de vista Jenny lo que hace está mal Ella no mira a quién Y cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Y olvida los Mercedes-Benz Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Música Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Y olvida los Mercedes-Benz Ya está Sube a mi Baturé Sería mujer que amo Y yo no comprendo por qué La pasan a buscar Y ella sin mirar Sube a cualquier Mercedes-Benz Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Y olvida los Mercedes-Benz Desde mi punto de vista Sería lo que hace está mal Ella no mira a quién Se cree que está bien Lo hace sin saber por qué Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Sube a mi Baturé Y olvida los Mercedes-Benz Sube a mi Baturé Olvida los Mercedes-Benz Olvida los Mercedes-Benz Olvida los Mercedes-Benz Olvida los Mercedes-Benz Sube a mi Baturé Él ya no mira a quién Él se cree que está bien Él lo hace sin saber Él Fui amigo a Ture Olvida los pensé de men Fui amigo a Ture Moris de la KGB Ella es todo sensorama Pero viste un micro mil De un descuido en otra cama Del otro lado del río Detinación para el amor Para nada convencional Detinación para el amor Para el amor final Maquillada de champagne Ya se olvidó de él Ya máquina Nuevos planes en el Roxy Hotel Ella no puede hacerlo Si su película es mía Yo solo quiero hacerla Esta noche mía Detinación para el amor Para nada convencional Detinación para el amor Para la mochila Para la mochila La mochila Que la mochila Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Destinación para el amor Para nada convencional Destinación para el amor Para el amor final Baby silicona Baby silicona Y así Y así Y así No, 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 no. Condición experimentada, inyección de adrenalina, por tus piernas asesinas, subiré incondicional. Ya no sé si soy el mismo, no me puedo controlar, voy de cabeza hacia el abismo, quiero hacerlo hasta el final. Vértigo romántico, llega cuando estoy contigo. Vértigo romántico, ya no cuentan los amigos, ya me cuento entre los vivos. Una vez más, hoy, hoy, hoy yo te quiero dar, algo nuevo en que pensar, toda la noche sin parar. Vértigo romántico, ya no cuentan los amigos. Vértigo romántico, ya no cuentan los amigos. Ya no cuentan los amigos. Vértigo romántico. Vértigo romántico. Vértigo romántico. ¡Gracias por ver! 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 Terminal, vayamos como sombras, como un rumbo animal, hoy la ciudad nos cobra. Como hijos de un tiempo salvaje, llamamos la atención, prisioneros del viejo coraje, y adictos a la acción. Solo hay huellas de moción ficción, en la ciudad terminal, vagamos como sombras, como un rumbo animal, hoy la ciudad nos cobra. ... Sola de nadie, Zona de pasión Solo hay huellas De emoción fichón Que la ciudad terminar Pagamos como sombras Como un humor animal Hoy la ciudad nos nombra Voy por la zona de nadie En la ciudad terminar Voy por la zona de nadie Como un humor animal Voy por la zona de nadie 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 Otra vez llegó la noche con hambre de sensación Mi hamburguesa no promete la nación Nada nuevo se me ocurre para cambiar el guión Que me acosa desde chico como una maldición Porque siempre debo ser el malo de la película No es lo que pareces ser Solo soy algo maldición No creas en las películas Juro que no sé quién fui Estaba esa noche allí Y esas rubias solo eran amigas entre sí Yo no tuve nada que ver Todo pasó sin querer Debiose alguien muy muy parecido a mí Porque siempre debo ser El malo de la película No es lo que pareces ser Solo soy algo particular Lo que hacen las películas No es 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 lo que hacen las películas Porque siempre debo ser el malo de la película No es lo que parece ser, solo soy algo particular No creas en las películas, no creas en las películas Otra vez llegó la noche con hambre de sensación Y mi programa no promete gran acción Nada nuevo se me ocurre para cambiar el guión Que me acosa desde chico como una maldición Porque siempre debo ser el malo de la película No es lo que parece ser, solo soy algo particular No creas en las películas No creas en las películas No creas en las películas